¿Qué cosas tendrán las mujeres? ¿Qué malas son cuando olvidan? ¿Qué buenas son cuando quieren? ¿Qué cosas tendrán las mujeres? ¿Qué malas son cuando olvidan? ¿Qué buenas son cuando quieren? La mujer te da la vida y te entrega el corazón después te hace una traición ¿Qué es impurable la herida? ¿Qué cosas tendrán las mujeres? ¿Qué malas son cuando olvidan? ¿Qué buenas son cuando quieren? Al que abore a su mujer yo le quiero aconsejar que no ponga mucha fe por lo que pueda pasar ¿Qué cosas tendrán las mujeres? ¿Qué malas son cuando olvidan? ¿Qué buenas son cuando quieren? Hoy se colman de fernura de placer y de ansiedad mañana tu alma podrán sin dolor y sin piedad ¿Qué cosas tendrán las mujeres? 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 ¡Suscríbete al canal!